Aumenta la tensión entre Taiwán y China en una semana complicada en el conflicto entre ambos países. Durante la última jornada se realizó un simulacro por parte del ejército taigonés con tal de evitar que soldados chinos sean aerotransportados y capturen el aeropuerto. El simulacro fue completo, lo están viendo ustedes ahí en las imágenes, y de hecho se ve al contingente militar defendiendo las instalaciones del aeropuerto. Ha sido una semana complicada de distintos ejercicios que se han realizado con tal de mantener al ejército preparado ante la creciente beligerancia de Beijing hacia la isla, que reclaman además como propia. Vamos a Honduras porque las fuerzas armadas de ese país decomisaron una hectárea de plantas de coca. Son cerca de 4.000 arbustos ubicados en el departamento de Colón, que logró asegurar el personal armado en donde también estaban los elementos necesarios para la reconversión a cocaína de ese producto. Con el decomiso se logra la cifra histórica de un millón de este tipo de plantas, solo lo que va corrido de este año 2022.